Y por cierto, hablando de la Ciudad de México, ahí le va esta historia. Un sujeto intentó robar con un picayelos a José Luis, una persona en situación de vulnerabilidad. Pero uno de sus perros, uno de sus amigos peludos, lo defendió la primera vez. Le ladró al atacante para proteger a su amigo humano, a su humano. A pesar de la acción, el ladrón regresó con más personas y terminó baleando a Zeus, al perrito de raza Pitbull, que por segunda vez quería proteger a su manada, incluido su humano. Murió. Bueno, primero llegó un señor y traía un picayelos y quiso asaltar al señor. Sus perritos siempre lo han defendido al señor. Y en esta ocasión, pues Zeus fue el que pagó las consecuencias porque mordió al chavo en el brazo y en el pie. Para defender a su humano. Y ahí está el humano llorando, ahí está el otro perrito. También, George, es que es increíble cómo otras especies tienen mayor sensibilidad que estos desgraciados. Esto ocurrió en la hipódromo Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país. José Luis dijo que Zeus y otros tres canes con su familia pues eran precisamente sus seres más queridos. Compartían la comida y dormían juntos. No puedo creerlo. Ayer todavía lo vimos, jugó con él. No puedo creerlo. Siempre llegaba y me abrazaba, se levantaba en dos patas, se abrazaba. O sea, muy buena onda el perro. Ahí están los vecinos de la Peralvillo, gente sensible, gente bien derecha, que convivía con estos perros, que convivía con Zeus. Después de los hechos, el sujeto que muy valiente disparó, es identificado como Edgar N., de 41 años, intentó esconderse. Porque cobarde. Si tuvo los tanatitos de regresar envalentonado a matar al perro, a robarle a un pobre, ¿por qué no tuvo los tanatitos de decir fui yo? ¿Para qué te escondes? ¿No? Se escondió, pero fue ubicado por cámaras del C5 y puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público. Más tarde, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de maltrato animal en su modalidad de crueldad animal y disparo de arma de fuego. El cuerpo de Zeus fue trasladado a la alcaldía de Tlalpan, donde se le va a aplicar la necropsia, y será hoy cuando entreguen sus restos al señor José Luis, quien se dijo convencido de que su amigo dio la vida por él. La historia dio un giro, porque murió Zeus defendiendo a su humano, a José Luis, pero también provocó un milagro, propició que una familia se reencontrara después de años. Miren nomás. María Guadalupe, hermana de José Luis, lo reconoció hacía 13 años que no lo veía y por la impresión de encontrarse con él, se desmayó. Otra de sus hermanas, Ana María, quien tenía 18 años sin verlo, aseguró que lo reconoció al escuchar su voz a través de la televisión. Ya sentí que nomás aterricé, me desmayé, porque yo no puedo recibir ni sorpresas, ni sustos, porque yo me desmayo. De hecho, por eso ahorita yo me siento mal. Consultado sobre los años sin ver a su familia, José Luis se limitó a decir así es la vida. Originarias de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sus hermanas comentaron que a veces sabían de él y otras no, aunque tenían conocimiento que vivía por la zona de Garibaldi. Vecinos de la colonia Peralvillo colocaron un altar para Zeus en el inmueble abandonado donde vive José Luis y sus tres perros. Tras ello, los familiares de José Luis se retiraron del lugar. Para DPC, Gamaliel Valderrama.